No, 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 si campean, campean todo el puto rato, tío Perdemos terreno, concentraos Para poder hacerse uno Con el K95 ¿Qué me ha hecho? ¡U.A.V. enemigo encima! Fú bita, mi me salgo leí, pedazo de inútil Pos vermás, ¡a cuarta! ¡Sesto es rico! No, chico, cuela el TSE Gracias por robármelo. Ya, perdón. Cuidado al fondo. Bueno, yo lo he matado con una granada y él me mató. Oh, fuck. No me llegué a matar. Necesito apoyo. Aquí el palco 3D. Vícil de tu pelo gastado. Hay uno con el francotirador. Hay uno con el francotirador. Hay uno con el francotirador. Que va como si fuese un ametrallador. El radar personal enemigo encima. Está siguiendo a alguien. Pero que tú dices, ¿Hola? A ver, el Bunchester no va mal. Pero vamos, que... Madre mía, tú. El del francotirador a mí me va a dar un chungo. Es que el chungo es la polla. Sí, pero me las está metiendo todas. Está recargando. Anda, ahógate un poquito en el humo. Es que no son. Lanzado misil de crucero aliado. Lanzado misil de crucero aliado. Me la has quitado. Otra vez. Toma. Para que vuelva. Juntos nípera otra vez, todo el rato. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Qué cabrón. Estar a medio camino. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelto. ¡Madre mía! ¿Con qué me ha matado? ¿Con qué me ha matado? El del franco. Qué puta suerte, tío. El del franco te estaba apuntando a ti, te han matado y me ha dado a mí. ¿Sabes? O sea. Toma colateral, guapo. Uy. No, eso era. Uy, el del franco tirador. De la que me ha salvado. No, es que haya sido. Me da igual, pero... Había dos ahí campeados. Pero cinco... Pero cinco... ¿Pero a cuál se desbloquea, tú? El qué? El K-98. ¡Pero no mueren! Están cerca. U.A.V. listo para hacer una pasada. Lanzamiento de misil de crucero listo. Son de reconocimiento. Misil de crucero enemigo. Aquí Falcon 3-0. El UAV inicia el enemigo. Tú me lo comí de milagro. Se está muerta. Padre. El K-98. El K-98. Se ha extendido al rango, K-98. Misil de crucero enemigo. ¡Arrreglando! El UAV no tiene beneficio. Os vemos para reabastecer. Oh, f**k. Probablemente termina buena uno He matado uno y salen dos que estaban campeando en la puerta No se como lo he dado Ui ok cabrón La piña que la has mordío Vamos palmo a los dos por esa piña vio un reconocimiento, tu que es un guapo UV enemigo encima pobre bicho hay una flota el drone tío Ataque aéreo de presidencial enemigo al suelo. Que ya no se como jodan esas cosas. Fran de campo. El aliento de aliado última. Con los lados del barrio. Esto no ha terminado. Salid ahí y machacadlos. Vaya, francazo me comí. Hostia puta, si yo me he comido otro. Tiempo con el franco que es muy muy bueno eh. Tiempo no. Hola. Ya está bien. Ya volveremos. No veo nada. Hola. Bueno, yo me he hecho una última partida y me voy a salvar eh. Y salgo yo en la killcam haciendo una doble tu. Jajaja. Jajaja. Jajaja.